Amante como lo hice yo Sin límite en el horizonte Resulta siempre un juego peligroso Porque al final el que más dio es el perdón Amarte como lo hice yo Haciéndome por ti la vida Gasté cien mil palabras en el viento Me entregué a cada momento Para hacerte feliz Amarte es mi pecado Porque adoré tal fue una fantasía Porque quererte fue una tontería Y le hice caso al corazón Amarte es mi pecado Por no entender que nunca fuiste mía Por las ganas de llenar este vacío Que se formó el resentimiento y la razón Amarte es mi pecado Amarte como lo hice yo Sin darle tregua al sentimiento Sin darle tregua al sentimiento Resulta siempre un juego peligroso Porque al final el que más dio es el perdón Amarte como lo hice yo Paseándome por ti los días Gaste cien mil palabras en el viento Me entregué a cada momento Para verte feliz Amarte es mi pecado Amarte es mi pecado Porque adorarte fue una fantasía Porque quererte fue una tontería Le hice caso al corazón Amarte es mi pecado Por no entender que nunca fuiste mía Por las ganas de llenar este vacío Que se formó el resentimiento y la razón Amarte es mi pecado Amarte es mi pecado Amarte es mi pecado Por no entender que nunca fuiste mía Por las ganas de llenar este vacío Te se formó el resentimiento y la razón Amarte es mi pecado Amarte es mi pecado Amarte es mi pecado Gracias por ver el video.